Hermano primero, hermano suyo y hermano de ese caballero que está ahí y de ese equipo de hombres y mujeres que trabajan en MIA TV que sabe que siempre le he tenido un aprecio especial a ese grupo. Una comisión de abogados del Partido de la Liberación Dominicana ha dicho que se van a someter a un grupo de los dirigentes de la Marcha Verde Polanco. Nos gustaría que usted, como conocedor del derecho, no explicara si es posible someter a una gente porque pida o porque proteste de manera tranquila, pacífica. Mira, lo primero que hay que someter son a ese grupo de abogados sin vergüenza que están solicitando de sometimiento a los del Movimiento Verde. Casi todos los que están ahí han sido miembros del Colegio de Abogados y han desfalcado el dinero que ha entrado a través del cobro de ese impuesto al Colegio de Abogados. No tienen calidad moral ninguno para decir que van a someter a los de dignidad jurídica. Y lo digo con fundamento porque yo fui secretario del Colegio de Abogados y no le enviaban recursos económicos a las seccionales porque se quedaban todos con ellos, se los robaban allá y ahora vienen a salir diciendo que van a someter a los abogados. Aquí hay una tesis de que los colegas, los profesionales, los abogados, no se pisan la manguera. Yo quisiera coger una manguera y caerle a latigazo a cada uno de esos que maltratan a la sociedad con su actitud, con su inmoralidad y con una complicidad desde lo más profundo a la corrupción. Eso no es posible que abogados salgan a decir que van a someter a gente honesta, a gente que desde una silla de ruedas salen a manifestarse, a ancianos que caminan con un batón reclamando impunidad, reclamando cese de la corrupción y la impunidad. Yo creo que es una falta de respeto. ¿Qué es el artículo Polanco con el hecho de salir a la calle, a caminar y a protestar de manera pacífica? Bueno, el artículo 49 de la Constitución nos da una facultad para exigir, para solicitar la libertad de informaciones, recibir, solicitar informaciones, investigar y al mismo tiempo exigir cuando se está manejando el dinero del Estado. Nosotros lo que estamos exigiendo es transparencia, estamos exigiendo fin de la impunidad y cese la corrupción, el dinero que les corresponde al ciudadano. Y la Constitución no nos lo prohibió. Nosotros podemos pedir renuncia al presidente, podemos pedir la interpelación del presidente a través del Congreso, podemos pedir el sometimiento del presidente y su gabinete. Y nosotros no vamos alejos, nosotros estamos solicitando que se vayan todos, que se vaya el presidente, que se vaya el gabinete, que se vaya el Congreso y que se vaya la justicia, que en este país renazca una nueva esperanza, donde por lo menos no haya tanta corrupción y tanta impunidad. ¿No será una manera de presión para que ustedes desistan? ¿Qué es lo que hace que la gente se sume más a la marcha? Cada actitud de desarticular el movimiento verde lo que provoca es que un diluvio de la gente se movilice. Lo hicieron con la ola de los haitianos y no pudieron paralizar la marcha. ¿Es muy asiático eso, decir que una gran cantidad de haitianos entró a la República Dominicana para desviar el tema? Pero claro que sí, mira, ahora el propio gobierno anuncia un año más, entonces el mismo gobierno está provocando la teoría del diluvio de Nolán Choki, crea un problema para entonces venir ahora, buscarle una solución a media, como el caso de darle una prórroga de un año. O sea, el gobierno es el más responsable del problema haitiano. El gobierno es un falsante. Y el gobierno sabe que en el plan de regularización, donde se gastaron más de dos mil y pico de millones de pesos, también hay corrupción. Porque si hay muchos haitianos que no han depositado los documentos, es porque el propio Estado no se ha puesto la pila. Y ahora viene, por presión internacional, a darle una prórroga. Nosotros estamos frente a una demagogia del tema dominico haitiano. El mismo gobierno, el mismo presidente sabe bien cuál es la problemática y es el mismo, AUPA, que nosotros tengamos que dar tantos prórroga a los haitianos. ¿Seguirá la marcha verde, Polán? Pero con más fuerza. Ya Nahua se prepara para la marcha verde, seguirán haciéndose marcha. Dentro de la marcha verde habrá un encuentro de los dirigentes nacionales para debatir el alcance y el futuro de las movilizaciones sociales en la República Dominicana. Gracias a ustedes.